muy buenos días mi familia buen provecho qué bonito estar con ustedes una semana más y bien agradecidos con dios por estar acá después de semana santa que bendición espero que ustedes hayan podido descansar compartir con los suyos y sobre todo pues que hayan pasado muy muy bonito al final pues cada semana nosotros nos dedicamos aquí a cocinar y tener ahí como siempre un poco de combinación entre todos los días y tener pues algo dulce algo salado algo para refrescarnos y también pues algo para poder tener así como comida revitalizante y esta semana pues para aprovechar agarrar así como un poquito de envión para cada día pues vamos a preparar dos deliciosas recetas una es una lasaña de berenjena y otra es la salsa bechamel la salsa bechamel es una de las salsas madre estamos hablando de que es de esas así como que están escritas en piedra no de aquí partimos a sacar muchísimas otras salsas y de esta forma pues nosotros podemos seguir aprendiendo como a cómo derivarla cómo trabajarla y darle como ciertas modificaciones por ejemplo la salsa alfredo sale justamente de una salsa bechamel tenemos también pues si hablamos de alguna crema como de hongos también se deriva de una bechamel y así sucesivamente podemos ir teniendo como diferentes versiones que todas pues van derivadas derivadas de esta misma usualmente cada salsa que va pues con lácteo que lleva y se prepara a base de un rubro pues es justamente una derivada de una bechamel la bechamel es una salsa bien práctica sencilla fácil de utilizar y realmente pues nos da un amplio aspecto en el cual podemos nosotros darle ciertas utilizaciones o modificaciones en cuanto a preparación es bien básico pero realmente es de acá podemos sacar muchísimo más sabor recordemos para darle hacia algo de retroalimentación que tenemos los ru cuando hablamos de rubo estamos hablando de una combinación entre harina y un elemento graso que nos permite o nos sirve para espesar algún tipo de preparación como salsas o sopas entonces si nosotros manejamos los ru que son tres tipos tenemos rubo rubio blanco y rubo oscuro cada uno tiene una función diferente y realmente si nos vamos como a cómo identificarlos o cómo prepararlos de una manera pues más eficiente esta pues va a ir muy de la mano con qué tipo de preparación es la que vamos a realizar en el caso de la bechamel ocupamos un rubio que consiste en partes iguales de mantequilla amarilla y harina en el caso del rubo blanco se deja un porcentaje del doble o 50% extra versus mantequilla amarilla y en el caso del rubo oscuro es simplemente un rubo rubio o un rubo blanco pero se deja caer más tiempo en la olla para que tome una temperatura y un color un poco más oscuro y una temperatura más alta y eso permite pues cocinar mejor la harina y se usa más que todo pues para preparaciones oscuras como una salsa a base de un caldo de res por ejemplo no porque ocupamos que el rubo como estamos combinando colores dentro de lo que cabe y no venga a blanquear nuestra salsa entonces ocupamos que tenga un color más oscuro para que no vaya como bajar tanto la tonalidad porque si de igual manera pues en las preparaciones todas las combinaciones de ingredientes o preparaciones que nosotros podemos ir mezclando pues influye muchísimo el color recordemos que si estamos hablando por ejemplo de una salsa de miglas o una salsa de vino tinto por ejemplo y expresamos con un tipo de rubo el rubo nos va a aclarar el color entonces si estamos hablando de un color de una salsa de vino tinto nos queda así como un rosa un poco más pálido un morado más pálido no entonces ya se le quita un poquito lo atractivo entonces es bonito poder como recapitular un poco sobre la base de ciertas salsas y sobre todo pues de igual manera las técnicas que se utilizan para poder crear y realizar cada una de ellas la salsa bechamel pues la podemos utilizar en diferentes formas no solamente por ejemplo para comida salada como plato fuerte sino que por ejemplo podemos utilizarlo también para sándwiches si mal no recuerdo de hecho para nuestro primer programa hicimos una versión de una bechamel precisamente para el platillo que era un croquet madame que era pues un sándwich literalmente con un huevo y una salsa bechamel pero la salsa bechamel en ese caso llevaba mostaza porque porque es como una parte de los sabores clásicos que se utilizan para ese plato que también es de esos plazos platos icónicos al final de cuentas no entonces como les digo la idea de traerles esa salsa es para que tengamos pues una salsa que podamos diversificar que podamos pues modificar y sobre todo pues también respetar y usar como base para tener ahí como partir para diferentes preparaciones y también pues consumirla tal cual es porque la verdad es que tal cual es es muy muy rica y de ahí pues en nuestra lasaña berenjena pues bueno vamos a ser bien prácticos vamos a trabajar directamente pues con la berenjena simplemente pues vamos a hacer un corte pues bien delgado recordemos que cuando hablamos de lasaña no solamente está la parte de lasaña como la pasta no porque está la pasta que se llama lasaña pero la parte de lasaña también va en la técnica de capa sobre capa y en eso consiste realmente como la técnica y por eso es que existe pues la lasaña berenjena la lasaña de vegetales yo incluso en algún momento cuando estaba estudiando y nosotros tenemos un concurso y en ese concurso gastronómico pues cada uno venía y creaba un platillo diferente no entonces tenemos que usar como productos autóctonos del país o igual como técnicas de nuestra gastronomía y en ese caso pues yo hice una lasaña de berenjena no perdón una lasaña de malanga ya estoy yo con el plato de hoy y bueno así se los digo desde entonces no lo he vuelto a hacer eso le estoy hablando fue en el 2012 al rato y un día pues me animo a volverla a retomar la receta y hacerla aquí y compartirla con ustedes gracias a dios pues nos fue muy bien en ese concurso así que pues la verdad es que si estaría bueno volverse la volverla a traer a la vida después de tantos años y claro pues con la experiencia que uno va tomando al paso del tiempo estamos hablando de que uno le haría ciertos cambios ahí porque lo que sabíamos en aquel entonces no se compara a la experiencia que tenemos en ese momento gracias a dios así que es bueno como poderla mejorar incluso podríamos ver que se le hace y bueno compartirla con ustedes y de hecho para esa ocuparíamos una salsa bechamel también de base pero bueno esta como les digo la vamos a hacer bien práctico no nos vamos a complicar nada de la existencia al cual que estar haciendo acá nuestra salsa y todo hay días que si vamos a trabajar desde cero pero hoy pues vamos a trabajar directamente con un sofrito para poder hacerlo más rápido ya tiene condimentos ya tiene cierto sabor más que todo vamos a regular como el sabor del sofrito para darle pues nuestro propio toque personal pero bueno para que entremos en contexto nos vamos con la lista de los ingredientes y para nuestra lasaña de berenjena vamos a necesitar 4 berenjenas medianas 1 libra de quesillo media taza de quesos mixos una bolsa grande de sofritos un pimiento de color media cebolla morada agua cantidad necesaria sal al gusto y pimienta negra cantidad necesaria y para nuestra salsa bechamel vamos a necesitar medio litro de leche entera una taza de crema dulce dos cucharadas de harina de trigo multiusos media barra de mantequilla amarilla un cuarto de cucharadita de nuez moscada pimienta negra al gusto sal cantidad necesaria y un cuarto de mazo de perejil y bien como vieron así el último ingrediente de nuestra salsa bechamel va a ser el perejil y en este caso pues vamos a trabajar directamente como nuestra salsa base pero vamos a hacer la mínima modificación de agregarle perejil para que tengamos también un sabor más fresco y bien que también podamos percibir una textura diferente en nuestra salsa entonces vamos a hacer como la salsa base base pero si le vamos a hacer una pequeña ahí como un pequeño cambio directo para poderle dar con un sabor diferente que también pues nos sirva para poder acompañar incluso hasta nuestra propia lasaña bueno con esto pues nos vamos a ir con nuestro clip informativo ya regresamos yo de la edad de nueve años cuando ella atizaba el horno entonces yo me iba a barrer el horno en lo que ella se iba el ratito de descanso entonces yo estaba chequeando el horno porque yo quería barrerlo yo quería hornear el pan entonces ahí pequeñita me subía en un banquito pero yo ayudaba a mi mamá me gustaba desde niña todo es artesanal desde la cocción del maíz pues hay que cocinarlo en hornilla de leña luego molerlo hacer las rosquillas y hornarlos en el horno artesanal bueno la rosquilla es de maíz 100% natural lleva cuajada y la grasa vegetal hay que tener un punto exacto del maíz y creo que el toque pues es el sabor y lo crujiente de la rosquilla bueno la galleta negra está hecha de harina de trigo dulce de rapadura preparamos la miel del dulce verdad y otros ingredientes que yo ya así como cuando uno está acostumbrado ya se vuelve más fácil pero sí es muy bonito yo vivo encantada mi trabajo viene mucha gente yo me siento muy contenta agradecida con Dios y con todos los clientes porque vienen y me dicen vengo de Trinidad solo por las rosquillas que vengo del lago Yohoa que de Santa Cruz que de varios lugares de Honduras y fuera también de Honduras entonces eso me motiva a seguir produciendo más aunque haya cansancio pero creo que hay que dejar el cansancio a un lado porque la demanda es buena gracias a Dios hay gente que si tiene mano caliente dicen no sé a que es de vera pero yo creo que el que hace tortillas de maíz y le quedan duras esa persona creo que también cocina la masa del pan no lo que sí tengo claro yo de que puede arruinar una mujer que esté embarazada es el lustre con el que se lustra encima porque se vuelve como oligoso este sí ¿a causa de qué chile es? pues depende si la mujer que está embarazada tiene una vista muy fuerte no es el embarazo es la vista que la tiene fuerte entonces cuando la vista es muy pesada entonces ralea y lustre y este no puede lustrar una yo varias veces boté bueno les estamos haciendo una invitación a buen provecho para que miren todos los días a las 9 de la mañana el programa les saluda Zenia Teruel de Panadería Zenia de San Nicolás Santa Bárbara y bien ya estamos de vuelta a nuestro grave informativo como siempre pues los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales recuerden que nos encuentra como arroba gotv honduras nuestra página de facebook y también nuestra página de instagram también recuerden que nos puede escribir a nuestro número de whatsapp 99 09 73 90 y bien como siempre pues estar en muy buena comunicación con nosotros día a día de momento pues nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial recomiendo ir calentando ese horno para que vayamos preparando pues juntos la receta nosotros por acá y ustedes en casita por supuesto pero que podamos hacerla así como al mismo tiempo y por supuesto pues que al final de cuentas pues también puedan disfrutar para su hora de almuerzo de momento nos vamos a nuestra primera pausa comercial ya regresamos si tienes proyectos pendientes en tu casa como ampliar tu cocina o construir un nuevo dormitorio por supuesto lo mejor es realizarlo con materiales de construcción de Larache y compañía visita todas nuestras tiendas o ingresa a nuestro sitio web www.larachicia.com que construimos hoy Larache y compañía número uno en ferretería bien ya estamos de vuelta y bueno vamos a comenzar a preparar nuestra salsa bechamel de paso pues así que nos queda un poquito para poder utilizar en parte con nuestra lasaña de berenjena el horno ya lo tengo precalentando y lo que vamos a hacer es en una olla pues la vamos a ir calentando de buenas a primeras vamos a agregar mantequilla amarilla vamos a agregar harina de trigo multiusos pero para eso vamos a esperar primero a que se funda bien toda la mantequilla la idea de llevar la harina al fuego es justamente pues aprovechar a que el calor cocine la harina y que no quede con un sabor así como eh podríamos decir como de masa ¿no? ok y bien una vez que tenemos ya la mantequilla fundida agregamos harina en partes iguales y vamos a batir vamos a buscar por acá hasta el lado vamos a ir batiendo velocidad media como si es que fuera batido ahora pero vamos a ir haciendo así a mano poco a poco para que ocupamos integrar ambos elementos sin crear nada de grupos y vean ustedes como va quedando y esto es justamente lo que estamos haciendo integrando la harina con la mantequilla ok una vez que ya tenemos pues la integración de nuestro RU vamos a incorporar leche y lo vamos a hacer poco a poco agregamos y removemos para integrar todo esto nos va a ir permitiendo pues justamente que no se haga nada de grumo al momento de tener toda la mezcla y así la harina pues se integra con la leche y va a ir espesando entonces vamos a ir integrando poco a poco y asegurándonos que pues no quede nada de grumos una vez que veamos que nosotros incorporamos leche y que ya no hay grumos y que pues prácticamente todo está agarrando como la misma consistencia podemos seguir vertiendo el resto de líquido bien ahora vamos a incorporar crema de leche la grama de leche pues nos aporta un porcentaje de grasa mayor el cual pues nos va a permitir al final de cuentas darle una textura como aterciopelada a nuestra salsa en el palado ok una vez que tenemos acá listo lo que vamos a hacer es sazonar para esto pues vamos a utilizar nuez moscada que si tienen pues así como la nuez como tal para poder justamente rayarla en el momento pues que cosa mejor queda súper bien y aromatiza mucho mejor porque pues queda como está más fresca agregamos sal pimienta negra y removemos para integrar y solver pues todo los ingredientes ahora vamos a dejar que rompa hervor y vamos a ir picando nuestro perejil cortamos la parte inferior y vamos a ir picando bien fino nuestro perejil como si fuésemos a hacer chimichurro ok ok bien, aquí en nuestra salsa como plus le vamos a incorporar un poco de ajo en polvo para darle un saborcito ahí, extra y bien, ahora vamos a cocinar a fuego alto removiendo enérgicamente para evitar que se nos lleguen a hacer grumos pero también ayudando a que se vaya circulando pues todo el calor de la salsa y que no se nos vaya a ahumar entonces poco a poco se va a ir activando pues el gluten el almidón del trigo y va a ir espesando nuestra salsa y una vez que ya tenemos así como bien integrado lo que vamos a hacer justamente cuando comience a hervir es incorporar el perejil y ahora vamos a batir pero más levemente para dejar que igual forma pues se vaya espesando sin interrumpir como el proceso de la activación de los almidones del trigo y ahí vamos a ir viendo poco a poco como va tomando una textura como más cremosa más densa y bien vamos a dejar que rompa hervor y luego pues ya vamos a retirar del fuego para poder utilizarla o bien reservarla de momento nos vamos a una breve pausa ya regresamos y bien ya estamos de vuelta y bueno ya estoy terminando acá de espesar nuestra salsa ya les voy a mostrar pues que es fluida pero que de igual manera pues tiene cierto cuerpo ¿no? vean ustedes como se ve esta es la textura que estamos buscando para una bechamel ya sea que la quisiera adaptar para hacer otra salsa derivada o simplemente consumirla directamente tal como es ok y esta pues la vamos a reservar por mientras y vamos a ir comenzando con la salsa de nuestra lasaña de berenjena para esto pues vamos a tomar acá una cebolla vamos a tomar unos cuantos dientes de ajo y un pimiento vamos a cortar la cebolla por la mitad ahora es que vamos a hacer pues una lasaña no muy grande entonces no vamos a usar tanto cortamos nuestro pimiento y retiramos pues todo lo que vamos utilizar del mismo cortamos bien finamente tanto la cebolla como los pimientos y 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 también vamos a ir calentando La olla para Calentar nuestro sofrito Ok Lo único que vamos a agregar a nuestra olla Va a ser un poco de aceite Y media cucharadita de mantequilla amarilla Ok Y bien Vamos de igual forma pelando el ajo Y vamos sufriendo nuestros vegetales Así a la hora de venir y armar nuestra lasaña Pues realmente Agregamos salsa Y también pues vegetales al mismo tiempo Ok Le damos pues una pasadita Con el cuchillo Para que quede el ajo pues bien fino Bien picado Y lo incorporamos a nuestra olla Agregamos Nuestro sofrito Agregamos un poco de agua Pasta de tomate Y vamos a revolver Vamos a incorporar un poco más de agua Y bien Ahora pues vamos a sazonar Un poco de sal Pimienta negra Removemos Y bien Vamos a incorporar un poco de azúcar Una media cucharadita Y ahora pues dejamos Que rompa el por Y Por mientras termina de romper el por Vamos a ir cortando Nuestro perenjeles Ajustamos por acá Es el grosor Y vamos pues a revisar De igual manera pues La cual Vamos a dejarlo un poquito Más ancho Apagamos igual Nuestra salsa Y para que sea pues Una cocción un poco más Más pareja O mejor dicho Más rápida Lo que vamos a hacer es Pasar por la sartén Las berenjeras Así ya tenemos pues Todos los ingredientes Cocinados Y va a ser más fácil Y práctico En este caso Nosotros podríamos incorporar Algún elemento graso Como aceite O mantequilla maría Pero no es necesario Lo pondría En dado caso Recomendaría Si fuese Porque vamos a consumir La berenjena Pues así ya directamente Y luego pasarla Por la sartén En el caso Que estemos Trabajándola Nada más Para Pues Una que se cocine Y dos para obtener Pues cierto sabor De rosizado Ahí pues solamente Pues estaríamos Como alargando Un proceso Y se nos puede Incluso como Pasar de cocción Por lo tanto Quedaría así como Demasiado suave Entonces ya vamos a ir Incorporando Y vamos a dejar Que se doren Bastante La idea es que el calor Pues haga Gran parte del trabajo Y nos permita Justamente Pues Poder armar Nuestra lasaña Más rápido Más eficiente Como recomendación Por ejemplo Acá tenemos ya Nuestro recipiente Entonces Lo que hacemos Va a ser Servir una parte De la salsa En la base Y lo relajamos Así como bien Regadito En parte Sigamos evolucionando Castores de la vida Queda mucho Por construir La Arashi Compañía La Casa De Don Castor Presenta Este Pues se puede Omitir Puede quedar Ahí como A criterio De ustedes Pero Les recomiendo Igual Como siempre Ponderle un poco De salsa Abajo Esto pues Al final de cuentas Lo que nos da Es Mayor porcentaje De humedad Ahí se la Pues en este caso Si voy a colocar La berenjena Directamente Ahí se la Para que no Se vaya a quedar Pues como Pegada A nuestro molde Y también Que la salsa Nos ayude En ese sentido Sigamos evolucionando Castores de la vida Queda mucho Por construir La Arashi Compañía La Casa De Don Castor Presentó Vamos a cortar En láminas Para poder Colocar Luego En nuestro Recipiente Junto con El resto De los Ingredientes También Lo podemos Agregar Rayándolo Ahí ya Queda Pues Más que todo El criterio De ustedes Como desean Colocar La parte Ya De los Quezos Ok Ahora bien Vamos a Vamos a remover Para que se dore De igual manera Pues toda La otra Parte Nos vamos a dar Una breve Pausa Y cuando Recemos Pues continuamos Acá Cocinando Nuestras Berenjenas Y también Pues ya Armando Nuestra Lasaña De Berenjena Bien Estamos de vuelta Lleamos Pues acá Nuestras Berenjenas Pues ahí Como bien Asaditas Y lo que vamos A hacer Ahora pues Es justamente Ir colocándolos Acá En nuestro Molde Ok No tiene que quedar Como que al 100% Cubierto Pero Si se recomienda Que se trate De abarcar La mayor cantidad Posible De la superficie Ok Entonces Una vez que tenemos Agregamos Abundante salsa De igual manera Colocamos Nuestro queso Y De igual manera Volvemos a servir Un poco de salsa Sobre el queso Para evitar O para darle Mayor humedad De hecho Y vamos a colocar La otra capa De berenjenas En sentido contrario De esta forma Pues vamos A lograr Como darle Mejor estabilidad Y estructura A la misma Vamos a colocar Por aquí Y volvemos A repetir Salsa Abundantemente Y por supuesto Más queso Agregamos Más salsa Para terminar Y que quede Bien jugosa Todo esto De igual forma Nos va a ayudar A tener mejor Consistencia Y terminamos Colocando Un poco más De queso Y Combinación De quesos Mixos Que quede Bien cubierto Por toda La superficie Ok Y ahora Esto lo vamos A llevar Al horno Ya tenemos El horno Caliente Precalentado Lo vamos A llevar Alrededor De unos 5 minutos Aproximadamente Aprovechando Que todos Los ingredientes Estaban calientes Pues prácticamente Solo estamos buscando Que se gratine De esta forma Que vaya Ahí como Dándonos Esa apariencia Gratinada Doradita Espectacular Por supuesto Que se junten Todos los sabores Algo bien importante En la parte Cuando hacemos Lasañas Es que Bueno Al menos En mi experiencia Recién hechas Si son ricas Pero después Uff Después se vuelven Mucho mejor Porque Pues ahí ya Nos permite Justamente Que se compacte El queso Nuevamente Y que todos Los sabores De salsas Y todos Los restos De los ingredientes Se unifiquen Entonces Les recomiendo Si hacen Una lasaña En casa Dejarla Un poco Así como Para después Y poder disfrutar Con un sabor Un poco Más intenso De momento Nos vamos A una breve pausa Ya regresamos Y bien Ya estamos de vuelta Y bueno Ya solo nos queda Por acá Pues sacar Nuestra lasaña De berenjena Del horno Y por supuesto Pues ir sirviendo Ya también Nuestra salsa Por acá Vamos a ir Agregando aquí Nuestra salsita Y aunque no lo crean Está igual Vamos a reservar Un poco Porque la vamos A necesitar En una de las recetas Que también tenemos Planeadas Para esta semana Entonces Así aprovechamos El dos por uno Y mantenemos aquí Pues la salsa Para Otra receta Extra Ok Y bien Aquí ya tenemos Lista nuestra Lasaña Solamente Pues la vamos A sacar Con cuidado Y Pues ahí ya tenemos Es normal Que de igual manera Pues si la llenamos Mucho Que llegue a soltar Un poco de jugo Esto porque también Pues contamos con La humedad Que nos da Directamente El queso Entonces De igual manera Para que ustedes Lo tengan como presente Y de una u otra forma Pues Al momento De que ustedes La lleguen a realizar Tal vez Agregarle un poco Menos de salsa De momento Pues esto ha sido Todo por hoy Espero que hayan Disfrutado muchísimo De estas dos Deliciosas recetas Que las pongan En práctica Sobre todo Y bien Los veo El resto De la semana Con muchas Más recetas Y mucho más sabor Nos vamos Ya despidiendo Que tengan Una linda tarde Que el Señor Les bendiga Y que tengan Muy buen provecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!